88 negocios quedaron calcinados en el Mercado Central San Pedrano el pasado miércoles, de los cuales uno pertenecía a don Octavio Zúñiga desde hace más de 30 años, quien en menos de 48 horas también perdió su vida a causa de un infarto provocado por la fuerte emoción de ver que su auto estaba siendo llevado por una grúa municipal. Su hijo Jimmy Zúñiga describió a don Octavio como un hombre honesto, trabajador y responsable. Hoy solo quedan recuerdos de quién fue su padre. Toda la familia estábamos bien dolidos, no era necesario. Mi papá era un hombre muy honesto, trabajador, responsable. ¿Qué recuerda de su padre? ¿Habló antes de que fuera este incidente con usted? Sí, una noche antes estábamos en la sala de nuestra casa, estábamos bromeando con mi sobrina, la nieta de él, y ahí estuvimos compartiendo bromas, risas, estuvimos tomando café. Y de repente, ya al día siguiente, pues todo el mundo a trabajar, él se quedó en su casa esperando a mi mamá para ir a dejarla a la reunión del mercado. El impacto por la presión económica era lo que tenía preocupado a don Octavio, quien al ver que su carro estaba siendo llevado por la grúa, agravó la situación, por no saber de dónde sacaría dinero para pagar la multa, según cuenta doña Florentina, quien por más de 50 años compartió su vida con don Octavio. La preocupación también, porque con qué íbamos a pagar esa multa, eso le causó el infarto. Sí, ayuda al alcalde y a la municipalidad, porque quedamos con los brazos cruzados, porque lo perdimos a él y perdimos la, más, como un millón de lempiras estaba invertido en el negocio. Los locatarios y amigos de la familia se hicieron presentes al funeral para acompañarlos en estos momentos de dolor y lamentaron su muerte a causa de una imprudencia de la grúa por quedar bien con el alcalde que estaba presente en el predio. Lo sentimos mucho, porque imagínense, hasta ahora estábamos platicando, gozosos allá, esperando la comida que los iban a llevar. Imagínense en qué vino a terminar, en que él se murió, le pegó un paro. Sí, la verdad es que es una pérdida irreparable. Lo que más nos duele es lo que ha hecho la grúa, porque nosotros echamos la culpa a eso, porque él corrió y fue a traer su carro después y ya en el carro le pegó el paro. Le pedimos a las autoridades municipales que sean más conscientes, porque se sabía que había habido un siniestro y ellos llegaron. El alcalde Armando Calidonio también lamentó su fallecimiento. Y nosotros lamentamos lo que ha sucedido, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar apoyando, él es parte de este grupo de 65 personas, que vamos a estarles apoyando y apoyamos solidariamente. Lamentamos la situación, pero él ya tenía una situación bastante complicada desde el punto de vista médico. Los ciudadanos esperan que la tragedia de Don Octavio sirva para que tanto como los que operan las grúas, como el alcalde Armando Calidonio, trabajen en pro de los ampedranos y no en su contra. Muchas son las quejas de la ciudadanía porque estas grúas dañan sus vehículos y nadie se hace responsable, sin importar la situación económica de los propietarios. Con imágenes de Dani Hernández, Cintia Díaz, Noticiero Campus Televisión.